No, 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 no tenéis resumido, los pies tenéis que arruinar. No, 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 no. No, no, no. Pueden los pies de acá, ¿no? Pueden, abrigar. No, no. ¿Tení las piernas? No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Hay, ahí. Sepárdenos un momento para asistar. ¿No tienes mis patas? No te va a pasar nada. ¿Estás jugando todo? Sí. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Toma tres. A ver, no volvé. Yo también quiero jugar. Cuidado, ¿vos sabés andar? No, no. ¿Estás aturdo? No, no se aturdo. Pero, ¿sabés? No, tampoco se aturdo. No se aturdo. Ah, no, sí, está bien. ¿No se aturdo? No, 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 no. No se la enmarroba. en algún momento poné la pierna a ver esperá luego embarraste todo ¿te animas a agarrar la cámara y a andar? dale ay que me embarro ya está grabando me voy a matar voy a salvar la cámara y no voy a salvar mis huesos me descontento no puedo no me desconcentro mucho para vuelvo vuelvo me embarré la zapatilla ahora yo quiero cuidado con la cámara por dios agarrála tiene poca batería ay